Música Bien, bien Música Ya amigos, acá estamos en el sector de los patos Un kilómetro o un kilómetro y medio más arriba está el embalse De ahí sale esta agua Acá hay una barrera pero se puede pasar a pescar Hasta el primer puente dejan pescar acá Así que ustedes tienen más o menos un kilómetro de pesca De acá del sector de donde están los carabineros Hasta el puente antes del embalse Así que Muy buen sector El agua muy cristalina Y hay que ver si hay Más importante si hay trullitas Ahí vamos a estar pescando y lo estamos mostrando Uy, pique al tiro amigo Miren acá, huevito sacó dos camaroncitos Eh, deben haber trullas grandes porque si hay camarones Hay trullas más o menos en este sector Así que vamos a ver si sale algo Miren, ahí está los camarones ¿Dónde está? Ahí puede irme la orillita al lado Ya amigos, estos son los señores artificiales Que vamos a estar ocupando en este pequeño video Acá en el sector de los patos Se asemejan mucho a la lombriz Tienen un aroma bastante fuerte También vamos a estar probando con esta vibra Punto rojo de cobre Así que espero que queden atentos al video Y veamos como los va Si tienen un ratito más Los vamos a estar mostrando Y los vamos con el video Amigos, miren Miren, amiguitos Ahorita trullita Miren, miren, miren Ahí está, amiguitos Amigos, acá tenemos nuestra lombriz artificial La encarnamos como si fuera una lombriz verdadera Tapando todo el anzuelo Ahí está Ahí tenemos nuestra lombriz Ahí está nuestra lombriz artificial Ahí está, amigos, miren Así que vamos a probar con esta Y vamos a ver qué tal Ahí está Lanzamos Y esperamos Este amigo Y es un par de la lombriz artificial Ahí está, amiguitos Y es un par de la lombriz artificial Y es un par de la lombriz artificial Y es un par de la lombriz artificial Ahí está, amiguitos Ahí está, amiguitos Ahí está, amiguitos este es bonito este es bueno este es bueno Tenemos uno bueno, mire Mire como tira eso, mire Mire como tira Trullón, amigo Miren Miren, amigo Trullón Acá está, amigo miren lo que logramos sacar una truchita muy muy buena bonita trucha ahí está bonita truchita amigo bonito truchón miren amigo bonita truchita ahí está amigos bueno amigos esto fue todo por el día de hoy no tuvimos tanto rato, estuvimos dos horas y tuvimos bastante buenas capturas una muy muy buena así que si les gustó el video suscríbanse apoyen al canal y lo estamos viendo en un próximo video de pesca hasta luego y los vemos